Ya en nuestro noveno certamen, venimos muy bien, sí, sí, ya con más de 12 grupos, delegaciones anotadas de toda la región, bueno, las Academias de Acabella General Belgrano acompañando, Carlos Paz, Altagracia, Córdoba Capital, la gente de San Luis, así que bueno, muy contentos con la recepción, así que bien. En relación al año pasado, otras ediciones, ¿cómo se perfila esta? ¿Tendrá alguna modificación? En cuanto a lo que es el reglamento, viene prácticamente igual, bueno, en la modalidad que tenemos nosotros, vamos a cambiar una parte del jurado, o sea, siempre todos los años vamos, digamos, proponiendo gente nueva, que en este año, bueno, tenemos a Sebastián Delgado, que es quien nos acompaña, sí, desde hace mucho tiempo, pero jurando nuevo este año, Claudia Sosa, jurado de los Premios Chúcaros, ha sido jurado, bueno, en distintos artámenes de su provincia y de todo el país, directora del Ballet Weney, de Junín Mendoza, y bueno, muy reconocida, que bueno, este año tendremos el gusto de tenerla. ¿Cómo es la dinámica? Porque tiene tanto las danzas folclóricas como Malambo, específicamente. Exacto, los rubros están divididos por categoría, vamos a comenzar alrededor de las 12 del mediodía, con todo lo que es la parte competitiva en los niños, la parte infantil, y ahí se van, de acuerdo a los rubros, los vamos ordenando, por ejemplo, conjunto de danza tradicional y solo este Malambo, vamos alternando la danza con el Malambo. Al finalizar toda esta parte, se va a hacer la entrega de premios para que no se les haga tedioso, porque bueno, generalmente estos artámenes terminan tarde, entonces la idea es que los niños puedan disfrutar de su premio, compartir y estar despiertos sobre todo. ¿Cómo va a ser el tema también dentro del salón, servicio de buffet, el tema de la entrada? Sí, tenemos un costo de entrada, tenemos un esmerado servicio de buffet como todos los años, tenemos la mesa dulce, tendremos también algunos puestos de ventas de pilsas criollas, gente que viene de Córdoba y también gente de acá de la zona, así que bueno, está dispuesto todo para recibirlos. ¿Y esto es a partir de qué hora? A partir de las 12 del mediodía comienza todo lo que es la parte competitiva. También durante el certamen tenemos algunas muestras de algunos grupos que de repente todavía no están para competir o no quieren competir, pero sí se acercan a compartir, bueno, trayendo sus trabajos. ¿Y ustedes como grupo también van a hacer una apertura o un cierre del evento o están abocados todos a la organización? Y estamos este año abocados a todo lo que es la organización. El año pasado sí tuvimos ahí una linda presentación por el festejo de los 20 años, pero este año también una cuestión de dinámica, de también de que no se nos basan los tiempos, bueno, todos los chicos están distribuidos en distintas tareas para llevar adelante el certamen. ¿Tienen tiempo todavía de inscribirse o ya venció, digamos, el plazo? No, no, todavía hay tiempo de inscribirse siempre hasta el día anterior. Nosotros generalmente ponemos un límite para poder ya organizar todo lo que es planillas con anticipación, que ya lo venimos haciendo, pero si de repente alguna pareja, algún bailarín que se quiere sumar en algún momento, no hay ningún problema. ¡Gracias! ¡Gracias!